No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos y no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay ningún problema esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado es mejor Somos perfectos juntos somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real casi humanos Pero distintos a los demás Cinco minutos más se hacen eternos y no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay ningún problema esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Pero a tu lado Decirlo sabes mejor Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay remedio para esta enfermedad, pero yo sé que tú te sientes igual Y hacerte amor, es clave original, pero te amo Es mejor